Bienvenidos chavales, soy Caramelo y estamos en RameShage Amigos, Champion vs 5 Cobres 1 contra 5 Tenemos por aquí a Flor, que luego se me queja Hola, que tal Hola, que tal, muy bien Hola, Rame, decir hola, hola Ari Buena gente, todo bien Así me gusta, ahí, así me gusta Mira gente, tenemos, os lo explico rápidamente Un Champion que es Rampi contra 5 Cobres Lo guay de esto es que he podido cambiar así rápidamente los nombres de los equipos Así que, a ver que tal En mapita de Oregón, porque creo que es el mapa más... Personalmente me gusta mucho ¿Vale? El más competitivo, el más... Sirve para todo, no es un mapa demasiado grande Querían jugar el mapa del club, no me apetecía demasiado el mapa del club Me parece aburridillo y tal Digo, pues este mapa ¿Cuál creéis que va a ser aquí la esencia de la partida para que Rampi gane a 5 Cobres? Rampi no va a poder ganar porque Riding va a liderar el equipo Y va a ser a tope Vale, tengo que decir que Flor está un poco picada con Rampi, ¿vale? Porque antes le ha dicho, eh... Flor, siendo oro, le ha dicho a Rampi Flor, métete tú si quieres que con el pin va a estar igualado Es como... ¿La has sentido aquí en el que... ¿Cantos seguidos? Sí, lo has sentido, lo has sentido ahí en el pechito, eh Todo el lío Sí, sí Actos seguidos, carrió una partida 10k, él quedó abajo mío Muy abajo Muy abajo Tenía que subirle de volumen a Rampi porque no se le escuchaba De lo bajo que estaba Y tú, Ari, ¿quién creéis que va a ganar? ¿Y por qué? ¿O qué va a decidir todo esto? Para mí, Rampi, para que gane Tiene que jugar full agresivo Porque en T-Main seguramente gane Claro Y sobre todo, un arma con muchas balas Porque capaz en el momento que se quede sin balas y recarga Vienen, capaz alguno se aviva Y entre todos le hacen la refrag y... Sí, sí, sí Va a ser en plan zombie, eh Como cuando el caos te quedaba sin cargador y venían todos los... Y en defensa, para mí la va a tener difícil Porque si, por ejemplo, los cinco se coordina y entra por el mismo lado Puede matar a dos Pero para mí lo van a terminar matando alguno Sí Sí, van los cinco problemas morados Tal cual, tal cual Opina igual Eh, se lo he comentado antes a Rampi Creo que tiene la ventaja cuando él está en ataque ¿Por qué? Porque él en ataque va a poder estar controlando No puedo ver... Ahí va a tener que ser desde así, ¿verdad? Sí, cinco, seis, siete Vale, Rampi va a tener la ventaja cuando está atacando Porque puede ir a por cada uno de los jugadores ¿Vale? Individualmente Tiene él, digamos, la potestad de iniciar los combates En defensa, estando solo, va a ser muy complicado que pueda ganarlo Porque al final tiene que esperar Eh, son cinco los jugadores que están en el equipo contrario Pueden entrar uno por escaleras Ese está mirando contra escaleras y vienen por la espalda y tal Vale, eh, vamos a ver Tendría que haber puesto el mando Pero no lo he encontrado, el cable Vale, vamos a ver que es lo que hace Rampi Lo he dicho Mi idea de cómo debería hacerlo para ganar en ataque sería Tiene, está bien que coja en este caso un Amaru Tiene muchas balas en su arma He puesto el tiempo reglamentario, ¿vale? De preparación, 45 segundos Son a seis rondas Mejor de diez creo que he puesto Así que tiene todo de sobra Vale, ha droneado la zona de armería Va bien fresquísimo Vamos a ver si alguno de ellos ha coscado Ni caso, ni caso Aquí Raiden parece que sí ha coscado algo Este está mirando cámaras Este, bueno, este está aquí en freezer Está estupendo, vaya Está estupendo la cosa Esto Vale, todo está mirando, todos son cobre Bueno, está mirando, no de forma exhaustiva El único que como tal no es cobre es Raiden Pero entendéis que Raiden Pin bastante alto Que de hecho, bueno El pin Literalmente todo lo tiene en alto Pero es que él juega a Literalmente 15 FPS ¿Vale? Porque tiene un ordenador bastante malito Y lo he dicho 15 FPS Que dice que juega mejor en consola Que en PC Ahí viene la primera aquí Primera aquí se viene por acá A ver Uno menos por acá Se baja por si acaso Yo creo que va Ha muerto el capitán Ha muerto Madre mía Yo aquí disculpando a Raiden Todavía pueden fluir Raiden es plata El primero que muere No pasa nada No pasa nada Tiene su equipo Que lo ha comandado durante un minuto Ahí está O sea, lo tiene detrás Y ahí irá mirando a lo contrario Que grande Esto sí que me gustan Estos cobres También está el tema tiempo Tampoco Rampi puede tardar mucho Si no Mira, todo en el mismo sitio Que grande Vale, ya se han dado cuenta Que han abierto aquí Perfecto Vale, me gustaría que Raiden les dijera Que cuando tengáis el pin alto Cuando tengan Como ahora tiene el pin alto Que jueguen algo más agresivo Vale Uy, que grande esa pequeña rotación Que ha metido a Manu hacia Blancas Me imagino que se habrá una cuenta, ¿no? Por acá por una alarma Uno menos Uy, vale Vale, ha dejado bastante parado Uy, bueno Que le haga Tibach, por favor Le tenía que haber hecho Tibach Recordemos que Bandit Era ese jugador Que estaba en Freezer, ¿vale? Nada más empezar Típico de Caveira año 0 De ahí, te sale desde el punto Qué barbaridad Me gusta, me gusta Esto mismo le puede pasar en defensa, ¿eh? O con un traor uno Y le viene uno por la espalda Sí Esto mismo le pasa Sí, sí, sí A ver, y encima Y encima con esto, ¿no? Que le ha pegado a alguien Sabía que había uno más Ha quedado tal Y ha venido aquí el Bandit Bastante bien Qué grande Yo lo digo, gente Eso haría algo para Ponerme las espaldas siempre En ataque ¿Y qué te haces, tío? Una norma Hace igual, ¿no? Sí Aunque la rompan La escuchas Sí, eso sí A ver, no creo ni que la rompan, ¿sabes? Bueno, sí Claro, pero no por nada Sino porque van a estar muy focus En solamente una persona Voy a por él Voy a ir a matarlo Voy a meterle con el Lo que sé Con el zancajo, ¿sabes? Vale Aquí Rampi tiene muy complicado En defensa De hecho Apuestas Hemos dicho Flor ¿Tú crees que Rampi pierde? Sí, ¿verdad? Ganan los cobres, ¿verdad? Por supuesto Confío plenamente En el equipo Por resentimiento Literal Vaya espinita que me lleva Aquí mis manos ¿Y tú, Ari? Para mí es una Rampi Sí Algo de ingeniar Yo creo que no, ¿eh? He visto algún que otro 1 vs 5 De Champions vs Cobres Y siempre han ganado Dos cobres, tío Me parece un reto Bastante complicado Que a priori no lo parece Mira Kronix Sí, sí, sí Mira, mira Y una cosita Ah, vale Le digo, ve Aquí se vuelven como maestra y hija Que incluso en sus partidas Pues después de pasar muchas veces Mira la gente aquí Prendiendo los drones Bueno, bueno, bueno Esto es increíble Increíble Vale, está reforzando Como lo ha reforzado En su vida Rampi, ¿no? La verdad Pero vamos a quitarnos todo Eso ahí Parece que ha tenido Una buena elección No, para nada No sé Si hubiera elegido Un Bob o un Fenrir Algo para aguantar sobre Por un lado Está bien Porque al final Se coge un personaje Que hace que se deteste Bueno, espérate Se viene primero aquí Ahí va Vale Socialismo murió Vaya Espérate que tiene Otro más Vaya, otra de Raiden No, no Otro Venga Epa Bien, Rampi Bien, Rampi Bien, ahí demostrado Con calidad Otro más Uy Aquí ha pecado Rampi De la agresividad ¿Ves? Así disparando Taca, taca, taca Taca, taca Ha trajeado, creo Por eso Puede ser Creo que vi el ojo rojo Encima de él Por eso Puede ser, puede ser Creo que el nuevo repetición No se ve Creo que sí Tienes razón No, no, creo que no se ve Muy bien Por cierto Lo de la AAS Discriminar absoluto ¿No? O sea Hay un solo operador En el otro equipo Seguimos arriba Donde queráis Donde queráis Esa regla entre ellos La verdad Lo he dicho Muy criminal lo de la AAS ¿No? Entra por la zona de De taller abajo En Almería tal y cual O sea, abajo de Almería Hay una sola persona En el equipo contrario Decide romper la cámara Cuando lo sea ¿Por qué? No lo están viendo Da igual Por si acaso Literalmente ha muerto por eso Porque ni lo ha escuchado entrar Ni absolutamente nada Y luego ya ha sido un Un sucedáneo, ¿no? De cosas ahí Porque sí Sí, sí, sí Voy por aquí Ahí me dijo Rampi Que sí lo tenía trajeado el Shackal No se ve en el modo repetición Vale Por eso capaz juega así Sí, al igual que cuando te spotean Muchas veces tampoco se ve Bueno La útil La útil le gusta Me lo he dicho Sí, lo sabía yo Era el bandirante Lo sabía yo Bueno, aquí se queda Socialismo Mirando ahí al Al negro futuro Aquí está Irán Mirando Están hablando entre ellos ¿No? Están diciéndose Bueno, pues sí Pues hoy tenía Macarones ¿Y dónde está Rampi? Ah, le he reto al dron A Rampi Por eso no puedo verlo Sí Vale Con el mando O sea, podría ver Todo esto mucho mejor Mira, bien ha dicho Bien aquí O sea, es una persona Que se cierren cosas, ¿sabes? Mira, se coge una nómada ¿Dónde está recuchando Rampi, no? Cazolidad Esperemos que no Si no le impugno, ¿verdad, Flor? Si no sería trampa Vaya Han ido arriba Ya nada Le digo que están arriba A Rampi No, no tiene nada No tiene nada Ah Tú a tope Tú ahí No, no digas nada Es personal, ya Homelo Es personal Gente Si podéis elegir entre Herir el orgullo de una mujer Y cortaros una pierna Por favor, cortaros una pierna Vais a sufrir menos Exacto Lo aseguro No, no, no Todavía sigue ahí Se han dado cuenta Que vienen Efectivamente Vale, bien Madre mía Como para entrar por aquí Lo que hay aquí Hola Es que es complicado Es muy complicado Ahí se viene Vamos Raiden Subprifer Ahí como yo te he enseñado Y nunca lo hace caso Rani, tú ya que se habrá puesto Nomás atrás Uy La cabera La espalda Ahí está Ahí está Viste lo que tiene Ay Se le capó Muy bien ahí Bien Pero bueno La cabera La cabera Pero lo iba haciendo muy bien Tú digo Porque se ha cogido a nomás Si no lo va a dar nuevo Socialismo Ha salido del chat Vale mejor estar con uno de ellos Va a volver a subir la cabera Ah, cabera Que me va a encarar a eso Sí Ah, no Como si los tenéis Bueno, como estáis en otro Fuego, por decirlo Decídmelo Oye, pues mira Mira a tal O cabera No sé qué Y la miro Sí, sí Yo ando viendo a todos Vale Es que al ser tanto No sé a quién mirar Me estoy enfocando obviamente En Rampi Porque es el que puede matar Y si no mata Lo vemos en la kick al final Que viene igualmente Uy Ay Ay la cabera Típico de cobre Esto ha sido únicamente Típico de cobre No le he chegado a la espalda Qué pena Ay NT 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 Rampi Lo hemos visto No le he chegado Pobrecito Ay, qué pena Me está gustando esto De hecho estoy disfrutando más Que el 1 vs 1 de Champions La verdad Porque aquí no sé ¿Debo tocar a vos me lo? ¿Queréis que lo haga yo? Uno vs otros Sí, sí Uf Lo malo es que no estoy muy fino Me gustaría cuando estuviera fino, fino La verdad Venga, me defino Después lo vuelves a hacer Sí Venga, hago uno de prueba Y luego hago otro Venga, puede ser Puede ser Uy, Rampi una cabera Bueno, esto sí que no lo ven Ni para el somo Bueno Puede ser Puede ser Porque siempre van como muy descoordinados Cada uno a su bola Tal Sí, yo veo que siempre van separados Igual, ¿eh? Sí Entiendo que lo ha cogido por eso Matas a uno o tal Tres al suelo Interrogas y ya tienes otra Kilo o dos mínimo Sí, sí, sí Lo malo es que no interrogas a nadie ¿Sabes? Entonces ya está jodido Muy mal armamento Igualmente me da miedo Tienen jacal Sí, pero con cabera puedes esquivarlo Sí, sí Vale, vamos a ver los drones que tienen por acá Vale Se me tienen dos drones Activos al menos Yo igualmente lo he dicho Uh, bueno, bueno, bueno Se ha cansado Rampi, ¿no? ¿Aprende está alguien por allí? Sí, uy, 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 uy A ver Ahí viene primero Uno Ah, Raiden El pueblo de Raiden Más de mí ahí Pobre Raiden Estoy diciendo Shit, déjame jugar Pero eso le pasa Mira, mira, mira cómo entran Bueno Yo no diría que estos son cobres, ¿eh? Uy, salió uno Se ha caído, sí No sabe ese ángulo Primera que es antiguo, ¿eh? Vale, no sabe que están arriba los puntos Vale, ahora sí lo sabe Ahora sí Toma Uy Toma, listo Ay, qué pena Hemos estado ahí prendiéndonos todo Madre mía que había aquí Uf, se le va, ¿eh? 0-4, tú Qué barbaridad Otro más Muy ambicioso A ver, sí Pero que se va a imaginar que hay tres tíos ahí Dos en ese lateral Uno en la esquina Pese por la planta Hostias O sea, se pone a dronear ¿Cómo entraste si estábamos droneando? Por eso entró, ¿estábamos droneando? Vale, se ha caído uno de los cobres Igualmente creo que no influye, ¿eh? Vaya paliza van pegándole Yo creo que sí, igual, ¿eh? Yo creo que da igual Vaya paliza No me parece justo Se impugna Bueno, nada, Flor Entra por él si querés No, no, estoy bien Ah, está bien, vale, vale Entra, impugna Impugno todo ¿Querés cambiarlo? No, no, no Está bien así Ah, vale, se le cayó Ah, se le hará Y el interno de Valo, ¿eh? O la luz Sí Ahora volverá, entonces No Confío Entra Aria en su lugar Ah, entonces ya Así que no ¿Qué te hay? Me gusta ser Caster Espectador Espectador De la barrera Un poche de huel ¿Verdad? Así somos Yo miro Yo sí No me canso No me fatigo Estupendo Desde aquí Igualmente, gente Volviendo a esto No estoy viendo que coja buenos personajes Para todo esto, ¿eh? De qué le va a servir Que coja una finca aquí ¿Sabes? No lo sé ¿Para qué? Para tener un extra de vida En el momento que empiece a dispararle ¿Qué va a poner? ¿Se va a darse vida? No, no lo sé No lo sé Creo que la lógica puede estar En el caso De que lo lleguen a tirar Por si acaso Se pueden levantar Pero sí, la verdad No Pero es raro, ¿no? O sea, no sé Que no es que le vayan a hacer un spam Y eso cerrar muchos tiros Entonces capaz Si lo tiran Capaz le derra y se levanta a él En ese aspecto, sí Gracias, Jaco Por esa raid Y gente, por supuesto En este videito Like Esto estamos haciendo en directo En Twitch No podéis darle like, obviamente Pero en YouTube sí Así que gente Venga suelez arriba Hay mucha gente Bueno, hay gente aquí Hay mucha gente Y muy poquitos likes, ¿vale? Igual me animo Porque esto tiene pinta Que va a acabar pronto, ¿eh? No veo yo A Rampi Que vaya a remontar Esta, la verdad La remontada más cerca Ha cazado Creo que ha sido La primera o la segunda Que se ha hecho a Tres Y luego se le ha liado Ya, va a llevar mucho más seguro Tenemos por aquí Una persona abajo, ¿verdad? Hacen todos abajo No rompé a nadie También te digo Thor Capkan Aruni No hace falta Melusi Clash Y ya Onu, ¿eh? Tiene buen pixel La ulti Ni la ha visto Pero si Sí Vale, entiendo que Ah, pues bueno A Irán Están pegándose tiros A los otros Él sigue aquí La escalera Tranquilamente Eh, tranquilo Vaya Alza Acá Creo que no es igual Creo que no es tranquilo Con él no va la cosa Raiden sí Raiden empezaba a hacer un poquito De preface por acá Es que esto es una ratonera O sea, para Rampi O sea, y ahora que haces aquí ¿Sabes? Tantísimos sitios Por lo que pueden ver Veía hasta más factible Que estuviera arriba ¿Qué te pusea, Ryan? Ojo Que pusea Bueno Bueno, eso Pusea, pusea Bueno, a ver si le da Creo que se lo comen a Ryan ¿Eh? Sí Nada, nada Raiden otra ronda Otra ronda Ahí va Ahí va Ya, está tirando En toda la mitad De la escalera Que es sin sentido ¿Eh? ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! Ahí quedó ¿Eh? Sí, sí, sí Casi ve a San Pedro ¿Eh? ¿Eh? No Usa la finca Ahí, ahí 30 segundos Uno versus tres Kroni sigue aquí Tranquilito Él defiende Tranquilo Ahí Es que esta posición Para atacarla, tío La sierra ha realizado Vete por otro lado ¡Uy! No, espérate Que se ha cargado ¿No? Tiene 20 segundos Igual, eh ¡Ojo! Bueno Bueno Todo en manos de Kronix 15 segundos Yo digo que es porque Falta uno, eh La otra pegajan Uy, si no hay A ver aquí ¡Ay! ¡Oh! Le estaba Flor llorando de fondo Es que falta uno, eh ¡Ja, ja, ja! Esta, Kronix Let's go A ver si no confiabas en él ¡Asquerosa! ¡Ay! Dice ¡Vamos, Kronix! ¡Let's go! Y 10 segundos antes Eso porque falta uno, eh Ya estaba haciendo como que pierde ¡Ay, Dios mío! Se remolió internet No pasa nada Poto, tus compañeros Van a tope NT, Rampi ¡No, hombre, no! ¿Qué? ¿Lo estoy animando? Seguro, no sé A 6 Si ganáis esta Sois champions Y él Vuelve a cobre Efectivamente Porque esto funciona así, ¿vale? Si ganas un champion Te conviertes en champion Es broma, ¿vale? No me está gustando La elección de personajes, tío No, a mí tampoco Personajes muy en solo Q Muy de sí Para romear Pero no Yo confío en que En esta Lo mata Raiden Así ¿Sí? ¿Tú crees? No sé Yo confío en que Raiden Pone el duro arma Hace un minuto en esta ronda Venga, va Confío Raiden el primero de morir Sí, todo el rato Tiene que es raro Bueno, no importa Yo voy a elegir un dock ahora menos ¿Un dock? Igual Demasiado Lento Yo un lesión, tío Lesión Tienes muchas trampas Te puedes cubrir en muchos sitios Tienes buen arma Buena secundaria para rotaciones No sé ¿Y vos, Klor? Vos que sabes mucho Efectivamente De carreras estás a un champion Yo un Capkan ¿Kaskan? Bueno, pero tú Un Capkan dice lo que sea Tú es que no sabes No, no Pero un Capkan acá Porque, o sea Es jugar con tanta gente Por lo menos Si te haces una baja fácil Retiro lo de Raiden Vamos a irse ahora Un otro minuto A ver si esta tampoco se la sabe Raiden Ahí va Ahí va No, no, no confío No estaba mirando aquí No estaba mirando aquí Ah, bueno, aquí A Iran Sí, bien, bien Mira, Raiden ha decidido ni mirar Por si acaso Pero había dicho Bueno, yo me voy Yo me voy de aquí A ver si están rusheando Yo te voy a decir No, muy bien la ulti La verdad Muy bien De hecho Están hasta detrás con él ¿Verdad? Sí Sí, sí, sí Por la carísima eso Raiden Buah, pues exactamente perdido Sí, está plantando, ¿verdad? Efectivamente, está plantando Kronix Y ahora es como se va a complicar Mucho a Vigil Es el problema Sí Suerte, crack Cinco cubres Apuesto sedas Ay, herido Ya saben dónde estamos Deberían saberlo Este viene aquí a ver qué pasa Ahí va A Iran Bueno, Raiden Duramos un minuto Enhorabuena para él Raiden Raiden, grande No fue el primero a morir Ya está, todo en un reto Hostia, te la creemos Lo va a matar Raiden Ah, mis ojos Hostia Uuuu ¿Qué pasó ahí? Se quedó sin bala, creo Se quedó sin bala Y se aprovechó la cegadora Pero cegadora solo le cegó al Vigil De barbaridad Amigos ¿Creen que es viable Un champion ganando a cinco cobres? Yo creo que no, eh Lo digo Tenemos en cuenta que Rampi el otro día jugó Contra 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 Chuni Que era otro champion Y ganó Por paliza además Bueno, por paliza Dos mapas a uno Pero Haya mucho nivel y tal Aquí Se ha comido tremenda Vergota, ¿no? Qué grande Vale, habrá prendido Rampi Para la hora de De ciertos personajes Para mí con las nómadas Y ya vienen En el ataque En el ataque sí Lo malo igual son las balas Sí No, no he tenido Que tiene 41 balas Sí, cierto Es que tenía el otro Que tenía nada más que 20 balas Y es como Te pones a hacer una pequeña ráfaga Porque encima No te van a hacer ni cosas lógicas Entonces vas a tener que gastar Mucho más balas de normal ¿Sabes? Vale, aquí estamos Montaña Me está escuchando 100% yo creo A ver, no es mala idea Te agachas De cadera Pegas mucho a la cabeza Sí No No digo nada Lo malo Es que como no se encuentre Uno versus uno Solo van a comer con patatas ¿Sabes? Ah, y se coge un Orix Ven los Orix O está viendo en directo Esperamos que no Jueguen limpio Jueguen limpio, ¿eh? No jueguen sucio, boludo Ah, y Flor La defensora del pueblo La defensora de los cobres Y dice Rampi, deja de ver el directo Pero no le dice al Orix Si no se coge en ninguna sola ronda Que se lo quite, ¿sabes? Yo no quiero decir nada De un Montaña Ace Pero el otro día te mostré un clip Que por cierto Estaba involucrado Flor y Ryder No voy a decir nada tampoco Vale En ese clip Ni caso Cuando el Montaña Se hizo el Ace en canal Ah, lo vi Muy lamentable, la verdad Cositas ¿Se podrá repetir acá? No lo sé Es que no sé si es viable, tío O sea, si por el meme y tal Un Montaña Le digo, uno versus uno O te ganas a cualquiera Eso es cierto Vale, casi cualquiera Pero es que al final estás tú solo contra cinco En el momento que sepan que es un Montaña Raiden lo sabe En el momento que hay un Montaña solo Hay que ir a poner a muerte Bueno, como en ese caso Que ganaron O sea, perdieron contra un puto Montaña El Sol Bueno, vamos a ver qué tal Y Flor, deja de lastimar La autoestima de Rampi ¿Vale? Por favor Lo intimidé Sirve, ¿eh? Sí, me lo estás amedrentando No vale Todo es válido Mira, al final se ha cambiado Ah, sí ¿Viste? Lo intimidé No, intimidate no Pero es raro que la autoestima haya cogido Un Noris Cuando nunca se lo ha cogido en rondas de bre Vale, aquí Vale, con camaritas Ahí va ahí Raiden Qué grande Ya sale bien Agresivo Bueno, ya va por abajo Ah, mira, no se ve que este botón se ponía todo esto Vale, todo es muy mira-cámaras, ¿no? Ah, Irán quiere ir a torre grande Para ver si puede hacer un... Ayahuasca ahora esto, ¿no? No, se ha ido ya Vale, ahora más lento Uy, uy, uy Vale, ahí vamos Bien, se ha grabado el lauti Buena kill, buena kill De los que he visto Creo que el lauti Es el que más Eh... Probabilidad tiene de matarlo siempre No sé por qué No sé ¿Te puso la Valkyria? Sí No Ah, la Valkyria, ¿qué dice? Ha dicho Valkyria A ver Me ha quedado por eso Las rotaciones que ha hecho siempre El esconderse siempre Ha querido hacer un baiteo Ah, no, no es un baiteo Ha querido tirarlo y lo ha tirado mal Vale, vale Me ha sido IQ, pero un cobre Sí, le digo Digo, ha querido tirar el C4 Y digo, no, no Uy, va Balletita Vale Lo malo para Rampy No, está muriendo Ha matado a uno Ya, pero ya va a minuto y medio ¿Sabes? Exacto Ahí va, ahí va Ahí va Bueno, claro Es que tiene aquí Al comando perruno No vea, ¿no? Que barbaridad No vea, tú Todos mirando a cámara Que barbaridad, tú Que puto asco Me va a dar cuando el juego he hecho contra ellos No sé si la Valigir lo está haciendo a propósito Pero le está haciendo gastar mucho tiempo Sí, sí La verdad es que sí Lo está haciendo bien Ya me voy Ahí está Bueno, se cansa Ya está Ya me cansé Me voy a casa No tengo sueño Y la I sí que aquí Ah, no, pero está detectando Claro Vale, Rampy ha gastado prácticamente casi todo En el Chalkal con la Valkyria Pero bueno, al menos así ha salido Eso sí, Valkyria dónde va a ir, tío Tal vez sigue corriendo Madre mía Valkyria, por favor Tranquila Ay, Dios mío 40 segundos Aún le queda bajo el tiempo por delante Está bastante Está difícil Lo tiene complicado Toma Zamomba Madre mía Si encima tengo que estar mirando Otra puerta Muy bien, Raiden Ojo Oh, Raiden No Bien, Raiden MVP de la ronda Ojo El pre-fight Pre-fight Qué grande ahí Bien Flor, deja de apoyarles ¿Por qué? No eres objetiva Hay que ser ¿Por qué me dijiste que tenía que...? No puedo ser neutral Si puedes ser neutral Parece que no quieres No puedo Por lo que dijo Ryan Perdón Si Rampy no hubiera dicho eso Capaz que podía ser neutral Pero ahora ya está Pero si encima fue para que jugaras No, no, no Es que no te dijo Flor, ¿por qué no juegas tú? No, te dijo Oye Flor ¿Por qué no juegas tú? Que aún así con el tema del pin Se hace como No fue nada grave Te dijo eso En plan de Oye Juegas Que además con el tema del pin Se regula un poco Y ya tú Nada Se cayó toda la partida Flor Y ya está Sí, ya está Ya está En fin ¿Algucho? En fin Ninguno A tenerla de novia esa caramelo Madre mía Sí, no, no, no Qué barbaridad Voy al cine solo Vaya Qué barbaridad Vale, ha cogido una Zami Está bien Está muy bien Para el tema de los ángulos Está muy bien Sí, verdad Además en este punto Que te quedas en una posición Y desde ahí ves todo prácticamente Lo malo Lauti ¿Puedes mirar qué rango es Lauti? Si puedes Ari o Flor Hay uno Porque he visto que era cubre Pero quiero ver si eres Modo streamer No sé Modo streamer No, no No es Modo streamer Lo tiene así Lo tiene así Ok, ok Ahí lo traqueado Vale De hecho aquí no se pueden poner Los nombres de streamer Según parece Se te quita Se lo has personalizado Eh Su máximo rango fue Eh Oro 3 Vale Literalmente es la típica posición Vamos a ir a Aquí ¿Cuál fue su máximo rango? Oro 3 Oro 3 ¿Ves? Es que no estás dando ningún cobre Hace cositas que no son del cobre Toma Se lo va a irán Ay Cronix Bueno Ataque rápido Han ido por él Sabía dónde estaba Que manía con roper Las caldas Que no están Fue oro 3 Y más que nada Después comenzó a regular Entre bronce y cobre Vale Y últimas temporadas De lauti En plan Estas últimas Eh Voy Deep Freeze Eh Cobre 4 Heavy Metal Cobre 3 Sí Drip Factor Bronze 3 Combat Infor Bronze 5 Entonces Rave Bronze 3 Vale Vale Es cobre Es cobre Vale Sí No Pero te digo Juega bastante bien Para estar en cobre Al menos lo que estamos viendo aquí Vio todos directos No, no Vio mis directos Mis vídeos Y los analizando errores Eso por supuesto Muy bien No, pero de Cronix No puedo ver mucho Porque estoy viendo Que es un jugador Muy pasivo Se queda mucho En punto Siempre guardando tal Y entonces como que No es tan visible Es una función Bueno, es un rol Que no tiene No tiene No tiene mérito Por desgracia para la gente Es como No matas Porque es el que está siempre en punto Guardando la victoria No eres importante Literalmente Es como Es como se ve ¿Sabes? Ves aquí por ejemplo Al que más mata Uy, sí, sí Ese, ese Sin embargo Ese es el que tiene que perder Sale fuera Va a matar Si mata guay Y si no Pues no pasa nada Tiene a su compañero Dentro de punto Ay, los roles de anclas Que infravaloraje Están poquitos Vale, ahí está rampia Ah, rampia han quitado Bueno, Raiden no caga Con el puto cascan ¿No? Que barbaridad Que barbaridad No hay personajes ¿No? Están abajo Una mira Esa mira va a ser Complicada ¿Habrá podido ver Rampi que está abajo? Sí, ¿no? Creo que sí Es por las guías Para que veáis Bueno, bueno, bueno La luna y puso Hay tres alambres En la escalera de torre Y bueno No va a pasar Tres alambres Pocos me parecen Podría ser más Y justo va por ahí Rampi Lo sabe Lleva un wallhack Le ha visto la cámara Cierto Ahí viene Ahí viene Viene como un toro Es un smoke Es un smoke, ¿verdad? Sí Ah, bueno Va con la pipa Toma, galleta Ah, encima Tiene el ángulo Del fondo también Sí, no, no Ese ha sido Raider Si, sí Toma Que barbaridad Ay, Cascan Es una basura ¿Qué han petado? ¿Qué han petado? Vale, una camera Sí Y... Clásica camera Uno solo No, no Ahí había por lo menos Dos, tres Cabraleta Qué barbaridad Nada, un Cascan fuera Pero fuerísimo Vaya Qué pesadilla O sea, prefiero jugar Contra una caballera Que más o menos Puedo estar atento Tal Que no hace ruido Bueno, me pillo un Cascan O lo que sea O sea, qué barbaro Sí, sí, sí Es que qué haces Contra un Cascan Si tienes que estar atento A mil cosas Y más contra un cobre ¿Qué... ¿Qué trampa va a poner un cobre? Hicimos un cobre camuflado Como es Raider Qué barbaridad Dronías bien Tienes que dronear bien Es que no te puedes poner a dronear Porque estás quieto, ¿sabes? O sea, estás quieto y eres tú solo No te sientes a salvo en ningún lado Ay... En fin Esto... Esto está complicado, ¿eh? Lo he hecho Esto está complicadete Luego, gente Bueno, en otro videito Estaré junto a Rampi, ¿vale? Estaremos dos Versus estos cinco manueletes Se van a cagar Eso espero Es que ahí es mucho más complicado Porque imagínate Si Rampi se puede hacer tres bajas Y vos te puedes hacer tres bajas O sea, para mí es obvio que van a ganar ¿Entendés? Hombre, ya, pero... Pero es el B3 Claro Sí... Es el tema Claro, como si dice... Bueno, es que... Es fácil porque si Rampi se hace cinco Yo no hace falta que me haga ninguna Claro Que puedes hacer regla de tres Tus cálculos de matemático experimental no, vea Claro De matemático empírico No, si Rampi se hace tres Y yo te los tres Pues me he cargado a seis Y hay cinco ¿Cómo es posible? No lo sé Es que también tenés quien te... Quien puche contigo Quien te cura la espalda O sea, es como mucho más fácil Y más si los dos son champions Ya está llorando, ya está llorando Vamos a matar Hasta que no pierdan estos cobres No lo voy de aquí Hay que matarlos O sea, por principal Efectivamente Van desde principal De este bunker Este... Ahí estamos más Uy, bueno Ah, bueno Vale Tiene que saber que tenemos unos... O sea, que hay un eje arriba Ese se lo tiene que comer Creo que... Te come a la Nomad Uy, la ha fallado, eh Bien Grande Raiden Mejor para él no he perdido ni vida igual La bomba Qué grande Otra vez Bien ¡Toma! Hoy va, no le han dado un tiro, eh Está en modo Neo No, no, no Un video todavía Modo Matrix Nada, la auto tranquilita Acaba tiene una granada Nada, subo la Hostia, escopetazo ese, ¿no? No da nadie Tiene desventaja, eh Tiene una escopeta Está muy bien Bueno, que la escopeta va a tener... Bueno, a esta distancia lo mata, eh Tío Madre mía, pobrecito Uy, ya, uno contra uno Una contra uno Castéamelo, Ari, castéamelo Ok, tenemos a Rampi ahora Parece que se está plantando Rampi... Eh... Lamentable El primer casteo Ok Ivana va por la rotación Rampi, aguanta ángulo Pusilla por puerta doble Se lo comerá, se lo comerá, se lo comerá Va Ivana, Ivana en cara Y gana la Ivana Viene, chivalmente Me ha encantado Me parece el cudo Ari Parece que está plantando Eh... Oye, es que Rampi está plantando Y ahí ya me plantando Mientras lo desea Ya me di cuenta Que lo dije mal Increíble Qué grande Te lo mereces En este, Rampi ¿Te ves castiando... La pro-la pro-la pro-league? Ari, sí, ¿verdad? Sí, no me llaman porque... Para el contrato, demasiado alto Opacaría a los demás Exacto, muy opaco Sí, hay muchos opacos ya allí Como va a meter otro ¿Y sí? Sí No, no Ay... No, pero en serio O sea, ¿a ti te gusta el tema de castear, verdad, Ari? Me gusta hablar, sí Así, como ahora Parece que le pillaba al pobre aquí En mitad de la faena O sea, así como una putada O sea, me pillaba Y lo castea Eh... Rampi plantando Y está en defensa Rampi ¿Sabes la cara? Claro Ahora tengo con práctica Nunca lo he visto Sí, no, no, no Qué normal Qué normal Además, estamos aquí tranquilos Tan, no sé qué Claro Vamos a meter bien por Rampi, ¿eh? Sí, sí, sí Casi la hace Sí, estaba plantando en defensa Pero, ¿está bien? No, está bien, está muy bien No, en serio, gente O sea, Ari puede ser muy bien y tal Pero le pilláis un poco a traición Es como... A un rapero Hazme un freestyle ahora ¿Sabes? Como un joven macho Es complicado, ¿sabes? Está complicado Bueno, parece que van a ir abajo Tenemos dos pesados Tres pesados Bueno, al menos no han elegido tantísimas trampas, ¿no? Raiden sigo con la suya Se han cedicado, tío Qué barbaridad ¿Tú le has dicho algo, Flor? No ¿Seguro? ¿Garamela vos compterías en Flor? Con lo resentida que estás, yo no sé Yo no Qué barbaridad La mueve la ira ahora mismo La ira y la venganza Tranquila, Florchita Ya pasó Ya pasó ¿No has perdido una vez? ¿Cuántas quieres que pierda? Todas Todas Yo creo que van en mí una sola Hombre, una sí, aunque sé Una rondita A ver, yo confío en que se puede hacer, ¿eh? Yo confío Sí, para mí también Sí, sí, sí Al menos un par de rondas O sea, no la partida Porque es muy complicado, pero sí Y lo he dicho, Brandon Gracias por su suscripción, tío Se ha agradecido Y se agradece, obviamente Yo creo que si Rampi logra matar al Audi Eh, sí Ya tiene mucha chance de ganar Sí, porque lo veo como el más activo, ¿verdad? El que más Sí, 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 exactamente El más espabilado que veo en las partidas Bueno, están dos de los cinco mirando cámaras Qué barbaridad Este rayo, qué barbaridad Eso sí ¿Cómo lo claymores? Del mismo lado Se le puede comer Me ha puesto la gente, ¿verdad? Sí Vale, alguien va para allá No, ni se han dado cuenta, tío Ahora sí, vale, vale Ah, pues no Bien, bien Vale, no he abierto aquí, Raide Vamos a parar la trampilla Que tienes que estar revisando cada posición que tienes, eh Sí, nada Mira, si habrá aquí va a ser lo que puedo hacer, tío Uy, lo ha roto Le pelotó las nalgas Sí, le calentó los detes Los detes francés De hecho, si habría ahí va a ser lo peor que podía hacer Porque dejaba de mirar a una posición para tener que estar mirando varias Ahi, te doy un chance Adelante Primera kill de Rampi Excelente el Warden Le hice un poco de daño, creo Sí, sí, sí Le sacó Parece que Rampi va a ir por Freezer Ay, le cerraron la cara, Diego Ah, le cerraron la cara Este Raider Yo creo que está diciendo Flow por WhatsApp que cierre, eh Está teniendo cosas Hay una infiltrada acá No, no Uy, la pata Uy, la pata Saca la patita Seré muchas cosas Pero tramposa no Bueno, resentida Nunca lo sabemos, eh Resentida sí Pero tramposa no Ahi va Al lado Estoy viendo a otro Qué lástima Qué pena Yo también, estaba viendo justo a Rampi Sí, sí Qué pena Nah, y los Kaskan ahí bien puestos Están 5-0 Yo creo que ese finí, eh Yo creo que no puede hacer mucho, la verdad Primero la cocha Rampi, pero Coincido, eh Lo veo muy difícil Sí Ese caso en defensa Sí, con esos Kaskan Bueno, mira Tiene una oportunidad Raiden se ha cogido a Kali Puede ganar esta ronda Es bueno con Kali y Raiden, eh No, no Bueno, lo que faltaba ya Se picara conmigo Flor Me faltaba ya No, no Raiden es muy bueno Si él quiere, se hace a todos De hecho, vamos a poner ahora Raiden versus 5 delante Rampi con Doc Bien, Rampi Yo hubiera hecho lo mismo Sí Me la digo, pero eso Hay que hacer caso a Ari No te doy ni idea Rampi, deja de ver el directo Pierde, Rampi pierde mayormente Porque le queda poca vida siempre Hombre, porque son 5 los otros, claro Sí, pero a veces Cuando queda uno contra uno así Me refiero Tiene poca vida Y capaz por eso pierde eso Yo creo que ahora la puede ganar Yo creo No tiene Yo creo que se va a estar curando Y lo van a matar Yo creo que no No veo que tengan esa agresividad Los cobres Bueno No los veo tan espabilados Flor, lo siento, eh Perdona, eh Puedo decir eso, Flor Que no están tan espabilados Si te parece ofensivo Lo retiro, ¿vale? No quiero vender tal persona Contra mí Bueno Lo voy a pensar Vale, vale Piénsalo Y lo he hecho Uy, uy, uy No, es que encima Mira cómo van Una Jhin Un Lio Un Glass Bueno, la verdad que sí Bastante ratas son, eh Hombre Es que no, no Esas que nos dejan un chance, ¿sabes? Sí, sí, sí Es que la han sacado ya Es que la idea es ganar, ¿no? Sí, hostia Pero, madre mía Han sacado los pantalones Y quieren también los cazoncillos Madre mía Quieren todos Tienes que prepararte Para jugar con un champion Me parece bien lo que están haciendo Es que ratas Pues los dejas poner tú ahí Solo Venga A ver, vamos a ver A mí se mete mierda Uy, qué buena Aquí no ha subido No, ni ha hecho un buen príferer La verdad Vale, ¿dónde están toda la gente? Uy, la acaba de tirar Bueno, ya está muerto Claro Vale Es que no va a subir Muy complicado NT, ramping No, muy bien También tengo una cosa Me pongo a ver Partía de suscriptores Que son cobre Y no fue ni por asoma así Que no es barbaridad Siempre pasa lo mismo He cogido a los cinco madres Cobre de cobre Qué barbaridad No, eh Te lo prometo No sos excusero, Melo Ah, lo dice ella Que lleva todo el rato Excusando a los cobre Cada vez que ya pasaba algo ¿Sabes? Qué barbaridad No, pero en serio Es jodidamente difícil No, por Y aparte de eso Ellos saben jugar Podrán hacer cobre Pero lo saben Sí, es lo que hemos dicho Daban unos prefire a veces Sí Es lo que he dicho Digo, joder Tengo que coger A los cinco mejores cobres De cobre, tío Qué barbaridad ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes Gracias.